Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar si no gano tu cariño la daré por bien perdida ya que nunca más la vida me permitirá ganar te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa ya están luciendo mis cienes pinceladas de marfil ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el vilagro con la última de abril soy la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura yo te quiero compañera para ayudarme a luchar no me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte porque anduve a los sopapos con la vida yo también además hay un motivo para quererte y cuidarte se adivina con mirarte que no te han querido bien fue por eso que te dije ya no puedo equivocarme sos la última que llega a perfumar mi rincón y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura yo te quiero compañera para ayudarme a luchar no me importa tu pasado ni soy quien para juzgarte porque anduve a los sopapos con la vida yo también además hay un motivo para quererte y cuidarte se adivina con mirarte que no te han querido bien 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 Gracias.